Comenzando un nuevo año con las seis categorías más grandes, 2004, 2005, 2006, que serían las mayores, 2007, 2008, 2009, las categorías menores o intermedias. Esta primera semana estamos entrenando todos los días, de lunes a viernes, y bueno, a partir de la semana que viene vamos a hacerlo de martes a viernes. Cuatro días que eso va a perdurar por todo el año. Por ahí tienen horarios definidos de entrenamiento, según la categoría, por ahí cómo viene siendo la planificación. Sí, 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 las categorías intermedias, 2009, 2008 y 2007, lo hace a partir de las 18 horas, y las categorías mayores, 4, 5 y 6, a partir de las 19.30. Ese es más o menos el horario de comienzo y el horario de finalización es una hora y media, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero bueno, siempre tratamos de respetar los horarios para que los padres estén tranquilos de que sus hijos a tal hora terminan y tienen un lapso de tiempo que pueden llegar a sus casas, para darle tranquilidad y ser bastante responsable en el tema de los horarios. ¿Seguro, Maxi, el tema de los técnicos, por ahí ha habido alguna modificación, sigue lo mismo que el año pasado? Algunos técnicos han dejado por problemas o situaciones personales, hemos corregido un poco la grilla, los que es mayores, Hugo Martinelli está con la categoría 2004, Marcos Martínez con la 2005 y Omar Reitsch con la 2006. Luego, Aldo Aramburu con la 2007, 2008 está Hugo Martinelli y 2009 Juan Mondino. Esas son las 6 categorías que comenzaron hasta ahora. Y bueno, a partir del 2 de febrero van a comenzar las categorías infantiles, 2010 con Daniel Taylor, 2011 la va a manejar Gabriel Morales y 2012 la va a manejar Alejandro Pérez. Esas son las próximas 3 que van a comenzar en los primeros días de febrero. Ya me estuviste dando la fecha también para la gente argentina que por ahí quiere saber, más adelante ya en febrero van a estar arrancando las demás categorías. Sí, 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 sí. Para empezar las 3 que le siguen, son las 3 que también juegan en liga, las infantiles, esas arrancan el martes 2 de febrero. Y una semana posterior, el martes 9, ahí vamos a arrancar con la escuelita. Estamos viendo a los chicos que por ahí también están empezando a hacer algunos ejercicios físicos. Por ahí el año pasado cuando veníamos acá era un poco más distendido. Ahora se está pensando en una pretemporada realmente y esperando que se pueda volver a realizar y comenzar con la competencia. Sí, sí, es nuestro deseo que se empiece a normalizar todo más respecto a la competencia. Y nuestra planificación es como que todo va a comenzar. No es empezar para ver qué pasa, no, no. Nuestra idea es arrancar. La planificación mía de los profes y de los técnicos es que a mediados de marzo arranque. Entonces desde ahí que hemos comenzado todos los días. Estamos entrenando por el momento un turno, pero existe la posibilidad de semanas venideras, dos veces la semana hacer doble turno, para también descongestionar la gran cantidad de chicos que tenemos. Ya hacer algo más físico a la mañana, más de pelota a la tarde. Es algo que el año pasado lo hemos implementado y anduvo muy bien. Entonces siempre buscándole la forma de que todos mejoren. Es lo que hablamos siempre con los chicos, que esto es mucha competencia. Gracias a Dios vienen muchos chicos. Entonces desde el club le damos todas las herramientas para que ellos mejoren. Está en cada uno que las tome o no. Pero gracias a Dios hay muchos hábitos de entrenamiento, en lo cual los chicos no faltan. Vienen con mucha predisposición. También agradecemos mucho el acompañamiento desde la casa. Porque si desde la casa no viene también una bajada de línea para que ellos vengan, participen, mejoren, sería más complicado. Pero bueno, gracias a Dios hay una común unión entre dirigentes, cuerpo técnico y padres para que esto sea día a día cada vez mejor. Tal cual Maxi, y a ser optimistas. Esperando que, como decíamos, que pueda arrancar la competencia. Los chicos lo necesitan. Todos de alguna manera necesitamos que la rueda vuelva a girar. Sí, sí, eso por favor lo estamos pidiendo. Estábamos muy felices cuando arrancamos a entrenar en los últimos meses del año pasado. Y ahora arrancamos con mucha expectativa de que vuelva a rodar la rueda, de que pudiese haber competencia. Que yo creo que es también un gran indicador de que ellos progresen, de que mejoren. Porque si no a veces como que los tira para atrás, los desanima, los desmotiva. O sea, es un trabajo bastante importante que elaboramos nosotros el año pasado para mantenerlo motivado, con torneos internos, buscarle la vuelta con amistosos, tanto como lo hicimos con Central. Pero bueno, la competencia sería lo ideal a lo que estamos acostumbrados y lo que es fundamental para el desarrollo de ellos en el aspecto futbolístico.